A veces cuando pienso que todo está perdido voy a hacer una forma de la muerte me he vendido con una palabra que alguna vez me fue tan transparente De la ternura del agua que corre me refugio en la llegada de unos trenes sale de los bares, curvas de los muertos con mujeres descansas en el verde voy a hacer juegos como la mariposa y no hay ritmo en qué ritmo vivir no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse en las tardes tranquilas cuando estallo todo pienso que todo no es lo que perdí una rosa de empeño, una costra de perder se pierde pero se gana la lucha es de igual igual contra uno mismo y eso es ganarla no te pares, no te mates no te mates solo es una forma más de demorarse no te mates no te mates no te mates no te mates y él escribe la historia la carne seca la viuda que sueña los amigos que siguen igual y en zapatillas el freno vacío quién sabe si se puso a pensar para qué vivo vivo para no perder voy a hacer voy hacia el duelo como la mariposa y no hay ritmo en qué ritmo vivir no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse solo es una forma más de demorarse solo es una forma más de demorarse